GOLAZO Elías, qué buena presión, robó la Tansio, se va Milton, Jiménez, Jiménez, por arriba Jiménez, qué golazo, GOL, GOL Bruchigro, que le ataca, Bruchigro, va Lucas, Bruchigro, centro lindo al área, está GOL, Jiménez, GOL Bruchigro, y allá viene el centro de González, Rentería ganó, gané la GOL de Milton, GOL Anduesa, vai, el envío para Milton, Jiménez, qué bien la bajó Milton, Jiménez, está el empate de Sequeira, GOL GOL Baja Bertolo, el toque para Bertolo, Bogado, la pierde Bogado con el Kili Vega, la toma Jiménez, por la derecha Galeano, por la derecha Galeano, insiste Jiménez al piso, falta GOL, lo tocó de atrás, recalde, amonestado, anótalo, Barabale, recalde, la descarga para Vega, este es Galeano, Galeano y el centro para Milton, Jiménez, cabeció al medio, cabezazo de la Tansio, le queda a Vega otro centro, el remate de Bay, Jiménez, y terminó pegando la pelota en Salazar y voló al córner Corre Cerro, la mete Pancho, para el medio, espera Jiménez, a ver, a ver qué hace Brochero, a ver cómo la termina Brochero, va para Jiménez, saque de arco Le queda la pelota a Pancho Cerro, mete Francisco, gana Pancho, y la mete Cerro, y le queda Jiménez, va Jiménez, se la juega Milton, engancha Jiménez, busca el empate, sigue Jiménez Buena acción, saque de arco, tuvo el empate, el conjunto local Lucha Galeano, Vega, centro que viene de Betín y carga Jiménez, no puede, Barrios Tiene un buen plantel Central Córdoba, está claro, esto después no te garantiza poder ensamblar un equipo, y que el que entre pueda hacer olvidar al que sale, y esto está pasando en Central Córdoba Qué bien Milton, qué bien Jiménez, se la llevó de chiripa, falta contra Jiménez, agarra un estilo libre Es un luchador Jiménez, se las arregla para complicar Pero con técnica, cuando tiene que definir, lo hace bien Llegando casi a los 30 del segundo tiempo, falta contra Jiménez, mirá vos, esto es oro en polvo Se le complica a Aldo Sibi, tiene mucho defensor Central Córdoba Milton Jiménez, y llega Banegas Podemos tranquilamente pensar que es un saque de costado, largo envío de Godoy, no llegaba Corcho Rodríguez, luchaba Rogel, falta del Oriental, tiro libre por infracción contra Jiménez Del gol de Banfi, el empate a Central Córdoba Y así el tercer gol en el campeonato para Milton Jiménez, que ya le había marcado en los dos partidos anteriores A Atlético Tucumán y a San Lorenzo Y allá Milton volvió a ganar, eh, una pelota dividida En general uno no tiene mucho estímulo para hacer ese esfuerzo Y lo está haciendo muy bien, el segundo tiempo de la Tansio es muy bueno Y ahí hay un mérito del Zapito, ¿no? Que en lo previo lo pensó el partido, dijo saco a Galeano y pongo a la Tansio Rizzo Patrón Muy buen anticipo de Salomón A esto juega Central Córdoba, falta contra Jiménez, es tiro libre Central Córdoba pone mucha gente por el medio y ahí River no tiene claridad, no encuentra pases entre niños Lamberti, al piso fue Jonathan Bay, corre Jiménez Fasión la marca a Salazar, se le lleva a Milton Jiménez Lo persigue desesperado Salazar Maniobra Milton Jiménez La puede tocar para el Kilibega Siempre Jiménez con el balón Rentería Pasa Jonathan Bay del otro lado Para después enviar el centro hacia un Milton Jiménez Que en esta quedó muy lejos Buena pelota para afuera, va Sequeira Jiménez espera, Sequeira para Jiménez Milton en la vuelta, aquí está Brochero Jiménez, Jiménez aguantó hacia atrás El remate Finalmente se quedó en el ferroviario Vergini Se tiran tantos nombres, vio Ahí se va a complicar, eh Ortiz se va a complicar, se la roba Jiménez Jiménez se la robó y se va Jiménez, Jiménez, Jiménez para ganarlo Jiménez al medio El rebote, la tanción Jiménez, 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 Jiménez Jiménez, 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 Jiménez Jiménez, 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 Jiménez Jiménez, 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 Jiménez